Bueno, ustedes saben que somos un programa de variedades, eminentemente, aquí hay de todo un poquito. Y las noticias que están calientes, en estos días fue la jovencita, la arquitecta, Leslie que la mataron, Leslie Rosado, correcto, muy bien. Entonces, anoche en Alto Mayor, hubo un confuso incidente con Pedro Guzmán que murió, también en vuelta la policía. Entonces, ustedes saben que la policía ahora mismo, hay muchos policías que están desesperados. La reforma, la que se yo que, lo de Lely, entonces ustedes saben, hay como una cosa, entonces hay como un nerviosismo, debemos calmarnos. José Fabián es que dirige el departamento de prensa de ustedes y nosotros, en realidad tiene algún detalle sobre ese acto negativo en Alto Mayor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué muere Pedro Guzmán? Si usted lo tiene. Póngase el micrófono. Ese videíto, esa información me llegó anoche, alrededor de las una de la mañana, que llegaba de trabajar, y me sorprendió. Y según las primeras informaciones que salían hasta el momento, ese es el hombre, este es Pedro Guzmán. Ese es Pedro Guzmán que murió. Sí, sí. Él se dirigía en una pasola, iba a aparecer para su casa. Entonces, un miembro de la Policía Nacional le disparó sin querer. ¿Por qué? ¿Ah, sin querer? ¿Pero cómo sin querer? Sí, déjeme explicar. Explíqueme, pues yo me chivo. El miembro de la Policía, según informaron las autoridades hoy, estaban pues cayéndole atrás a otro delincuente que le disparó a una patrulla. Que estaba con la misma pasola, con la misma ropa. No, 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 no. Ah, espérate, tú te vas a ver. No, pero explíqueme, para yo saber. Escuchen, vamos a ver el video porque también se ve. Ah. Él iba en una pasola con otra persona, ¿cierto? Miren, 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 vamos a verlo, que ahí se, ese no es, ese es él, iba con una pasola ahí, míralo ahí, un motor iba. Ese es el delincuente, el supuesto delincuente, y la policía le estaba cayendo atrás y le disparó a Pedro. Guay, Dios mío. Y murió ahí. Exacto, iba con una muchacha. Pedro iba solo. Y ahí se fue corriendo el otro. Exacto. Entonces le dispararon al muchacho que iba con una muchacha, le dispararon a Pedro Guzmán. Pedro Guzmán. Pedro Guzmán murió. Murió. Esto hay que evitarlo, porque está bien que se cumpla la ley, pero eso es exceso, hay que evitarlo. Ayer mismo empezaron a quemar gomas. Allá en Atomayor. Sí, en Atomayor. Mira, eso es cuando lo estaban trasladando. Si le puedo dar audio a eso también. Sí. No hay problema. Cuando lo trasladaban ahí. Él murió en el centro de salud. Ay, Dios mío. Lamentablemente. Pedro Guzmán. Dicen que es un muchacho de trabajo. Sí, un muchacho de trabajo. Esos son los comentarios de allá. Según las informaciones que me enviaron, un muchacho de trabajo, una esposa, un niño tenía. Y la policía ya informó que suspendió al cabo. Tengo el nombre del cabo aquí. Deme un segundito. No se preocupe, pero hay que tener en cuenta en lo que aparece el nombre del cabo. La policía tiene que calmarse. No es que no cumplan la ley. No es que no detengan a los delincuentes. Porque ni siquiera hay que matarlo. Papá Dios no habla de matar. La vida la da él. Ok, se llama. Debe quitarla él. Raso Vladimir de la Rosa. Ese fue el raso que disparó. Si ya está suspendido y en disposición del Ministerio Público. Tiene que ser así. Vamos a escuchar al coronel Calvo, que es el vocero de la Policía Nacional acá, que él dio los detalles con relación a este caso. Vamos a ver. Vamos a escuchar. El coronel Calvo. ¿Qué dice el coronel? Adelante. La Policía Nacional suspendió y puso a disposición del Ministerio Público un agente de la institución que, en servicio de patrulla, ultimó, en medio de un patrullaje, un hombre en un hecho ocurrido en la comunidad de acto mayor de esta ciudad. El agente policial fue identificado como Raso Vladimir de la Rosa Valdés, quien, de acuerdo a su versión, el hecho ocurrió cuando, en sus labores de patrullaje junto a otros integrantes de la uniformada, detectó un hombre portando un arma de fuego en sus manos, quien, al notar la presencia de los agentes, disparó contra la patrulla, siendo en esas circunstancias que el agente policial respondió la agresión, impactando en la cara a Pedro Antonio Guzmán, alias Pedrito, quien falleció en un centro asistencial donde recibía atenciones médicas. Agregó el agente policial que su acción iba dirigida a contrarrestar la agresión a tiros de Luis Ángel Cruz Taveras, alias Pichón, quien fue detenido, ocupando en su poder una pistola sin documentos. El presunto delincuente detenido había salido hace aproximadamente un mes de la cárcel de La Vega, donde cumplió varios años de prisión por violación sexual. El cadáver de Guzmán fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forenses para los fines de ley correspondientes. La Policía Nacional informa que los detenidos y las armas involucradas en el presente caso están bajo el control del Ministerio Público para los fines correspondientes, mientras se profundizan las pesquisas en torno a ese hecho. Es bueno, ya recapitulando que digamos esto, porque queremos ser honestos, queremos ser honestos. El policía realmente no le lanza el tiro o los tiros a Pedro Guzmán, el que murió. No, vamos a ser claros, porque debemos decir las cosas como son. Por respeto, él le lanza los tiros o el tiro a un supuesto delincuente que había pasado ya en un motor. Le había disparado a la policía. Le había disparado, sí. El delincuente le había disparado a la policía. Y la policía entonces le cayó. Le tiró tiro al delincuente. ¿Qué ocurre? Ahí viene el muchacho, Pedro. No puede tirar tiro así. No se puede. Hay que tener cuenta. Porque que no es un festival de tiros que hay. Entonces matan a Pedro Guzmán. ¿Murió? Ah, pero que fue un acto. Sí, se ve. Sí, se ve en el video que pasa un motor. Pero es el delincuente que se ve con algo como blanco. Ok, miren. Que viene corriendo el delincuente. Exacto. Vamos a poner el video. Muy bueno por nuestro productor Jordi. Si hay que poner el video, lo ponemos. Y si tenemos que alcanar a los delincuentes correctos. Ahí viene, ahí viene. Mírenlo ahí. Usted verá. Vamos a mire. Pasó un motor. Ese es el pedo en el motor. Cierto. Le tira. Mira el delincuente allá. Véalo ahí. Ese es. El delincuente que viene corriendo con una ropa como clara o blanca. Pero ¿cuánto habrá disparado? Porque venía disparando. Entonces me le cae el tiro a este muchacho. Claro. Entonces. Se le pegó. Ok, el policía está. Yo no sé si hay que dispararle a matar un agente, un delincuente. ¿Cómo usted no sabe? No, no, no. Si hay persona en el medio, no puede disparar. No, no. Lo que quiero decir es que no hay que tirar a matarle. Que puede tirarle los pies. Claro, claro. Porque si quizá hubiese herido a este muchacho, a Pedro Humán, tuviera vivo hoy. Claro. Si aún el delincuente, porque ¿qué es lo que se quiere? Perdóname, Jordi. ¿Qué es lo que se quiere? Que se aplique la justicia. ¿Cuál es la justicia? Matar a un delincuente que le tiró a la policía. Yo pienso que no. No, exacto. Tirarle, vamos. Si es obligado. Acuérdese que si le tiran a la policía, tiene que defenderse. Sí, está bien, defenderse. Pero quizá no defenderse tirándole a la cabeza o que lo mate. Bueno. Tienen un tiro en un pie. ¿Qué sé? Digo, esa es mi apreciación. Sí, sí, claro, claro. Quizá hubiera estado vivo, Pedro, y hubiera estado vivo quizá el delincuente. Claro, exactamente. Entonces se le aplica la ley al delincuente. Bueno. Entonces, el delincuente está vivo, coleando, como dice Grisel, y quién sabe si cometiendo más actos delictivos. Ok, aparte de esto, también me llegaron las fotos, que son muy fuertes. Como saben, no las podemos poner en televisión, pero las pueden buscar en mis redes, Jo Fabián Junior, ahí está toda la información completa. Si quizá no entendieron bien, pueden ver el video otra vez. Y repito, las fotos que están ahí de lo sucedido también. Bueno, hemos aclarado. Gracias al departamento de prensa de ustedes y nosotros. Más adelante, entonces, ya no como noticia, estricto sensus, como diría la Juagado. ¿Estricto qué? Estricto sensus, en sentido real. No, ok. Sí, no.